Que siga la fiesta, feliz día Perú. Una y mil voces prepara este especial delicadamente con todos los géneros, con toda la música para celebrar a nuestra patria, a nuestro querido Perú. Tendremos a Fabiola de la Cuba que nos va a decir candela, le va a poner candela. Vamos a estar con Marquito Romero aquí animando. Los Diablos Rojos de Marino Valencia que me digan pedacito de mi vida. La cuspa que nos trae rock en quechua, el elenco nacional de folcló con una marinera linda. Aquí en una y mil voces TV Perú. ¡Que viva el Perú, señores!